Hola a todos, un abrazo ferviente a cada uno de ustedes este día, espero que la paz del Señor alide en sus hogares y que todo ande bien a pesar de los problemas que sacuden al planeta en este día y en estos días. Gracias por acompañarnos aquí en TVNCTV, gracias al personal que elabora con nosotros por el magnífico trabajo de edición que vienen haciendo últimamente, gracias al equipo de marketing que va colocando el material en diferentes foros y en diferentes plataformas, gracias del alma. Gracias a ustedes también por compartir nuestras emisiones y por enviarle nuestros mensajes y nuestros programas a sus amistades, familiares, amigos y naturalmente a aquellos que al vernos entienden que somos una plataforma seria y nos agradan con su like, con su seguir y con darle a la campanita para recibir los mensajes. Hoy quiero hablar con ustedes un tópico que tiene que ver con política, religión y agricultura. En los días por venir la República Dominicana se va a enfrentar a una gran hambruna y junto con la República Dominicana se va a enfrentar el mundo. Los políticos dominicanos saben, los que están en el poder, los que van a salir del poder y los que van a entrar al poder, sea de este gobierno, de este partido o de otro partido, saben que los días por venir después que ellos asuman las riendas de la vida pública dominicana, los días por venir serán altamente difíciles y serán difíciles porque se van a encontrar con un déficit extremadamente alto y con una deuda impagable de fruto de 20 años de robo han implementado la gente del PLD, implementaron también la gente del PRD con Hipólito Mejía a la cabeza. Los políticos dominicanos, viendo la situación que tiene el país, más que buscar salidas salomónicas, están de espalda al futuro, al negro futuro dominicano. Mucha gente dice que uno es pesimista porque no quiere ver la realidad de la República Dominicana. La mayoría de políticos de allí solamente andan buscando llegar a los puestos para hacerse rico a como dé lugar porque la mayoría de dominicanos solamente piensan en dinero y en el ahora, no piensan en el mañana. No hay un concepto de futuro ni hay un deseo de ayudar como debe ser al pueblo dominicano. Aparte de las barrabasadas de los políticos y de la Junta Central Electoral inmersa en que haya elecciones a como dé lugar, no importa lo que pase, en julio no se le dice al pueblo dominicano que el gobierno de Danilo Medina ha pactado con el Estado Profundo los sectores más negativos de los Estados Unidos para crear un gobierno paralelo en el cual se den órdenes desde Cuba, Venezuela y la República Dominicana. Para esto el señor George Soros se reunió y hay fotografías con el presidente Danilo Medina y acordaron unificar por la vía que fuere, sea pasiva o violenta, a los haitianos con los dominicanos. Y los días por venir nos van a poner de frente nueva vez con el gobierno y el pueblo haitiano para poder darle paso a lo que George Soros, Hillary y Bill Clinton, que son asiduos visitantes y tienen viviendas en Punta Cana, en la República Dominicana desean. Se busca a Venezuela por sus riquezas naturales, se busca a la República Dominicana por sus riquezas naturales y se busca a Haití por su miseria y sus riquezas naturales que tienen irinio, uranio, plutonio, cobalto más la mano de obra humana en miseria. George Soros, enemigo personal del presidente Donald Trump, ha tomado por iniciativa de Hillary y Bill Clinton a la República Dominicana como plataforma para desde allí repetir lo que pasó con el caso Odebrecht, una institución para bombardear desde la República Dominicana, Venezuela y Cuba al pueblo de los Estados Unidos y al gobierno de los Estados Unidos en caso de que Donald Trump logre la repostulación para un segundo periodo. Danilo Medina ha venido jugando sucio en una cuatro cabeza. Quiere estar bien con George Soros y sus bandidos, quiere estar bien con el Estado profundo para poder manejar dinero que es lo que le interesa de Hillary Clinton, de Bill Clinton, de George Soros, de los Rochard, de los JP Morgan y de los sectores más negativos que han tomado a República Dominicana como plataforma. Danilo Medina también se está coqueteando con parte del gobierno de Donald Trump y juega una triple cabeza con Venezuela, con Rusia y con la China. Y por eso ustedes ven a un Danilo Medina, aparte de mentiroso, coquetero, con sectores que adversan y quieren la destrucción tanto económica como política de los Estados Unidos de América. Danilo Medina es un conspiranoico enfermizo que odia a los Estados Unidos y más al presidente Donald Trump. Por eso ha prestado el territorio dominicano para hacer diabluras y por eso se está buscando por todos los medios que el voto del dominicano en el exterior no se dé para ellos poder insuflar en las elecciones venideras en coordinación con la Junta Central Electoral y su presidente, Castaño Guzmán, dos millones de votos haitianos que ya han sido registrados como ciudadanos de la República Dominicana con derecho al voto. Los dominicanos están obligados desde ya a pensar bien las cosas porque el asunto de Haití no se ha muerto, simplemente lo han adormecido a propósito. Pero el plan mezquino al final es que los dos millones de dominicanos de fuera no voten y que esos votos sean reemplazados por el voto haitiano que en este lío de la pandemia salieron despavoridos. A esto hay que agregarle un afán desmedido de la iglesia tanto católica como cristiana de la República Dominicana empeñadas en que el gobierno de Danilo Medina le dé la orden para ellos abrir los templos y poder buscar el diezmo, que es lo único que le interesa. A raíz de la pandemia no hemos visto a la curia, pero menos al pastorado dominicano, hacer un trabajo de denuncia o ir a diferentes comunidades a llevar el mensaje cristocéntrico. Pastores y sacerdotes dominicanos corrompidos por el gobierno de Danilo Medina, más que nada, lo que han hecho es daño, daño al evangelio, daño al Cristo Redentor, daño a la colectividad, daño a los feligreses, esos pastores que levantan muertos, que hacen curas milagrosas, ¿dónde se han metido? ¿Por qué no han opinado en la pandemia? ¿Por qué no han ayudado? No, quieren que se abran las iglesias para buscar el diezmo y seguir en una vida licenciosa, llena de abundancia, mientras sus feligreses mueren de hambre y mueren abandonados, porque ni siquiera un hálito de aliento de vida le llevan, porque no son capaces de llevar el río de agua viva que señala la Biblia. Son falsos profetas, como dice la Biblia, pariseos, hipócritas, pastores y sacerdotes, llegados al valle de huesos secos, que lo único que saben es vivir del más pendejo, como decía Lilis, me voy y te dejo y vive del más pendejo, en su único libro escrito en Moca. Entonces, los dominicanos tenemos también en ese renglón de tomar carta en el asunto y darnos cuenta quiénes son los sacerdotes que realmente dan la cara por los sufridos, por los destichados de la fortuna que son la mayoría y cuáles son los que han vivido del cuento a costa de una Biblia para allantar a los dominicanos. El país, señores, no puede avanzar, no puede crecer la República Dominicana si no hay un trabajo hacia el campo. Si el hombre del campo no recibe los insumos y recibe los implementos para volver a hacer parir la tierra, los días que le esperan al pueblo dominicano serán haciagos, serán días difíciles y veremos al trabajador callejero, a ese trabajador chiripero que anda buscándose la vida día a día, lo veremos morir de inanición, fruto de una apatía general de los políticos y de un divorcio total de las iglesias ante los problemas que afectan al colectivo dominicano. Es de ahí que se hace urgente y necesario que cada dominicano comience a tomar conciencia, que piense en el futuro, que piense que no se puede permitir el día de la votación una segunda vuelta. Vote por quien usted quiera, pero salir de esta gente a como del lugar y ya sobre la marcha se arreglará la carga del burro. Los dominicanos no pueden darse el lujo de seguir con la gente del PLD. Yo no sé si el triunfo lo garantiza, Binader, una especie de pelele sin rostro. Observen el silencio de este hombre porque él sabe, él sabe que llegar a la presidencia con los problemas que va a tener va a ser el gran fiasco de su vida, pero alguien tiene que asumir la responsabilidad. Yo no sé si sea Binader, yo no sé si sea Guillermo Moreno, yo no tengo una idea clara. Lo único claro que tengo es que hay que salir y escoger el candidato que sea, pero en una sola vuelta. No se puede permitir una segunda vuelta, pero menos se debe permitir que Leonel Fernández vuelva al solio presidencial por la sencilla razón de que Leonel está jugando una carta marcada que solamente favorece a un grupo de delincuentes que le rodean y aunque no están dando la cara como antes, siguen con él, siguen detrás de él y siguen haciendo diabluras en coordinación con Palacio de Gobierno. Leonel no es puro, Leonel no es franco, Leonel no es leal y ya Leonel destruyó al país. Si hoy la corrupción campea por los fueros desde abajo hasta arriba en la República Dominicana, el único culpable es Leonel Fernández Reina porque él apadrinó la delincuencia de Estado, él vendió las propiedades del Estado al sector privado y él destruyó a la República Dominicana con un grupo de ladrones que son sus aliados. Por dentro y por fuera. Hora de cambio, pero hora de un voto real de castigo con una sola vuelta. Gane quien gane, menos las rábulas que dirige Danilo Medina que se está pintando de santito cuando es un gran demonio y ahora con otros demonios internacionales como George Soros, Hillary y Bill Clinton y una recua de bandidos pedófilos que han cogido a la República Dominicana como un condón para desde ahí hacer y deshacer en contra de la humanidad y con el apoyo total del peor de los gobiernos, del peor de los políticos de América que es Danilo Medina Sánchez. Suscribirte en nuestro canal de YouTube es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más.